Hola chicas, hola chicos, bienvenidos al canal. Yo soy Sole Rascual. Os traigo unas compritas de MIVA, Manualidades y Villas Artes. Y mirad qué caja tan chula se ha empurrado. Os han cambiado el packaging. La verdad es que es súper bonita. Me gusta, me gusta. Pues no es mucha cosa, eh. Y están sirviendo súper pronto. Yo hice pedido un domingo, porque me aburro y hago los pedidos el domingo y supongo que lo prepararían el lunes y el martes lo tenía aquí. El martes estaba aquí. Pues esto. Esto es cinta craft adhesiva. Es para hacer cartonaje. Y es muy lisita y es muy fina para que no se note. Mirad. No es la que hay que mojar. No. Esta es cinta de empaquetar o cinta adhesiva en craft. Y es súper finita. ¿Vale? Para cartonaje. Luego está la otra, que es la que se moja. Y es para forrar, para cubrir y proteger los cuadros por la parte de atrás, que es bastante más fuerte. Mirad. He cogido también estos tiradores. Como estoy con el cartonaje que me encanta y me estoy pasando pipa, pues eso. Luego he cogido también la cola gel de estampería, que es súper transparente. Le he visto a Sara Alcobendas trabajar con ella y a ver qué tal. Más cositas. Colecciones. Vale. Vale. A ver que me encanta sabéis que me encanta mezclar las colecciones, ¿verdad? Bueno. Y hace poco os enseñé que con la colección Blue Star, que quería hacer algo, quería mezclarla con otra. Y aquí tengo más opciones para mezclarlas también. La Dream, esta Blue, que creo que me queda un poquito más oscura, pero tampoco iría mal con la gama de Blue Star. Bueno, esta de Wonderland, que ya la habéis visto. me encanta. Me encanta. Me encanta. He cogido también la de Alicia, que no sé si haré con esta tetera de Julio Toledo, o en principio, o lo tengo todavía en duda. Y luego la de Gran Hotel. En honor a Julia. Créetelo, que me acuerdo de ti, Julia, que al final me la he cogido otra vez. Que es una auténtica pasada. Por cual empiezo. Bueno, a esta vamos a hacerle un vistacito rápido, a la de Wonderland, aunque la habéis visto hace poco. y hacemos así una pasadita rápida. Otro que es súper bonito, que este también combinaría muy bien con... con el de Wonderland. El tono de rosa es muy, muy parecido. Y estos damascos, estos me encantan. Me encantan. Es bastante vintage. Me encantan. Me encantan las letras, los fondos. Esa madera. Es una auténtica pasada. ¿Ves? Aquí no me daría pena, porque es muy liso, de aprovechar todos estos. Mirad esto. No me digáis que no es espectacular. Me chifla. Aquí sí que me daría pena cortar, decidir una cara o la otra. Pero seguramente que lo corte de tal forma, que aproveche parte de cada uno. Igual que este también. Es que es una pasada de bonito. Ahora vamos un poquito más... con también un poquito de rosa, pero nos vamos ya con azules. Es que están súper bien coordinados. Súper bien mezclados. Me encanta. Vale. Esa sería la de Dream. Sueño. Gran hotel. Venga. Esta sabéis que va por Julia. Es precioso. Con esto hice un trabajo con Sara Alcobendas, que estoy enamoradita de él. Luego os lo enseño. Es que realmente parecen papeles pintados de los antiguos. Es una pasada. Este me tiene loca. Me enamoró este papel también, que lo utilicé en el proyecto. Esto tiene textura como si fuera tela. Hay un calendario también. Mira estos papeles. Es que parecen papeles de pared, de empapelar total. Me encantan. Unas tarjetitas. Y unas rosas. Y este que se nos repite. Me chifla. Vale. Pues igual hago con este la tetera. No estaría mal. Yo estoy ahí. No le he vueltas todavía. Bueno. Aquí el blues. Este con estos azules también combinaría con el gran hotel. Es muy bonito. La textura de la tela que tiene en el fondo me encanta. Aquí combina con partituras. Qué pájaro más mono. Qué bonito. Aquí tenemos más textura. Es como si fuera lana o punto. Muy bonito. Aquí damos unos marrones. Es un poquito apagado. Más vintage. Es muy bonito. No tiene nada muy descartacable. Es como si fuera más básico. Creo que se puede complementar muy bien con cualquier otra colección. Mira qué craquelado más chulo. Está chulísimo. Muy mucho. Me ha gustado mucho. Y luego el de Alicia. El de Alicia que con este ha hecho Julio Toledo la tetera. Porque necesitamos dos hojas de esas. De corazones. Y creo que tenemos aquí repetida la misma hoja. Bueno. Ya veremos. Pues esta es Alicia. Esa es la misma hoja repetida. El conejo. Las cartas. Esas flores me chiflan. La verdad es que se pueden hacer mil cosas. Qué bonito. Las teteras. Tengo el molde de estampería. De las teteras y de las tacitas. El papel de arroz de esto es espectacular. Tengo algo hecho con ello. No, lo tengo sin terminar. Pero os lo voy a enseñar. Está sin terminar, eh. Veis. Todavía me falta por decorar la parte de arriba. Pero es una cajita para infusiones. Pero veis como es la misma. Esto es papel de arroz. De la colección esta. Y con una lámina entera he empapelado todo. Y aún me ha sobrado esta pieza. Que es una auténtica chulada. Vale. Me falta forrar la cajita por dentro. Y alguna cosita más. Veis. Era así de oscura, eh. O sea que estamos en ello. A ver. Sigo. Eh. El gato en el árbol. Más naipes. Pues eso. Y listo. Y ahora os quería enseñar el otro trabajo, ¿verdad? De Sara, ¿no? Con Gran Hotel Villar. Es que me enamoré con este. Este está hecho con un taller de Sara Alcobendas. Mirar lo que es el lomo. Imitando a un libro. Las hojas son cartones. Tienen su estilo. Siempre con varias capas. Tiene una, dos, tres. Y luego ya la decoración. Esto de aquí es mix media. Está hecho con plantilla. Y con pinturas en spray. La, la maderita de Memories. Es una chulada. Y luego, dentro sería así. Aquí, para meter una, una foto. Esto va así. Todo esto está hecho con stencil también. Mirar qué bonito. Qué bonito. La verdad es que es un papel chulísimo. Este también es un desplegable. Lo tengo todavía sin fotos, ¿eh? Pero, por poco tiempo. Pues eso. Una auténtica preciosidad. Que, Sara, ya sabéis cómo trabaja, ¿verdad? Pues eso. Pues eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, regaladme un like. Si os ha gustado mucho, compartirlo. Si no estáis suscritos, suscritas, suscribidos. Y darle a la campanita para no perderos nada. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao. Chao.